¡Hola a todos! ¿Qué tal? Pues hoy vamos a hablar de las novedades combinadas de Panini y DSC y de alguna más que han llegado. Falta alguna, falta algo que he llegado tarde a la tienda y has vendido, The Question por ejemplo, y algunas cosas de manga. Pero básicamente esto es lo más importante que ha salido hoy. Y bueno, vamos a empezar por Panini...